Bienvenidos a Paso a Paso con Magaly Gómez. Hoy les voy a demostrar cómo realizar la cancelación de los antecedentes penales en la página del Ministerio de Justicia. Antes de que veamos los pasos que debemos seguir para cancelar los antecedentes penales de forma telemática, quiero comentarles los requisitos que debemos cumplir para acceder a la cancelación de los antecedentes penales. Y además les voy a hablar de los requisitos técnicos de la página, cuáles son las aplicaciones que tenemos que tener instaladas previo al trámite. ¿Quién puede solicitarlo? El interesado o bien a través de un representante. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para cancelar los antecedentes penales? Conforme al artículo 136 del Código Penal, no haber delinquido de nuevo durante los siguientes plazos. Seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años y diez años para las penas graves. Y obviamente el cómputo de estos plazos se ve interrumpido por la Comisión de Nuevos Delitos durante su transcurso. Para las cancelaciones de medidas de seguridad serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida. ¿Cuáles son los medios de presentación de cancelación de antecedentes penales? Presencial, por correo y tramitación online. En este video vamos a ver la tramitación online. Antes de hacer la solicitud, vamos a comprobar los requisitos técnicos de aplicaciones. Nos aparece este recuadro y el resultado de mi comprobación incompleto. A través de este enlace, consultar las configuraciones recomendadas o bien este mismo enlace está en esta parte de aquí, tenemos que acceder para ver cuáles son las configuraciones recomendadas. Estos son los sistemas operativos recomendados y los programas que debemos tener instalados en el ordenador previo al trámite, Java, lector de documentos PDF que en este caso es el Adobe, autofirma y además debemos de tener un método de identificación electrónico. Puede ser DNI electrónico, certificado digital. Tengo realizado distintos tutoriales, le dejaré el enlace de cómo instalar Java, cómo instalar el Adobe, autofirma y cómo solicitar y descargar el certificado digital. Si no instalamos de previo estas aplicaciones, no vamos a poder realizar el trámite. En mi caso, el resultado de la comprobación es incompleto. En la misma página podemos ver este mensaje que dice a pesar de esto aconsejamos probar a realizar el trámite. Voy a empezar la realización del trámite. De igual forma, podemos iniciar el trámite pulsando en este enlace tramitación online con clave. Estos son los métodos de identificación permitidos. Voy a acceder con certificado electrónico. Voy a seleccionar mi certificado aceptar. La solicitud se realiza en estos tres sencillos pasos. Primero, rellenar los datos del solicitante. El segundo paso consiste en confirmar los datos. El tercer paso tenemos un resumen. En datos del solicitante, como nos hemos identificado con certificado digital, vemos nuestro documento de identidad, nuestro nombre y apellidos. Empezaremos a rellenar a partir de sexo. Seleccionamos la fecha de nacimiento, el lugar y provincia de nacimiento. Escribimos el nombre tanto de nuestro padre como de nuestra madre. A continuación, debemos de rellenar los datos de contacto. En tipo de villa, en mi caso es calle, escribo el nombre, el número y así sucesivamente deben de ir rellenando todos los campos. El teléfono lo deben de escribir con el código del país, es decir, con el más 34 de previo al número. En los datos relativos a la notificación, si para las notificaciones queremos señalar un domicilio distinto al escrito en los datos de contacto que hemos rellenado anteriormente, solo tenemos que dar clic en esta casilla y ya podríamos empezar a rellenar los distintos campos. En mi caso no lo haré, así que voy a desmarcar la casilla. Los últimos datos a rellenar son los antecedentes. Número de causa, número de ejecutoria, año de la causa, juzgado o tribunal. ¿Dónde encontramos esta información? Muy sencillo, pueden solicitar el certificado de antecedentes penales. Tengo hecho un tutorial sobre cómo solicitar el certificado de antecedentes penales. Le dejaré el enlace. Bueno, voy a rellenar estos campos. Me voy a inventar los números porque la verdad es que no tengo antecedentes penales, solo estoy haciendo esto para efectos de este tutorial. Una vez que rellenamos el número de causa ejecutoria, año de la causa y el juzgado, pulsamos en el botón de añadir. Solicitud procesada con éxito. Antecedente añadido con éxito. Si observan al momento de añadir correctamente los antecedentes penales aparece este recuadro con los datos. ¿Pero qué sucede si tenemos varios antecedentes penales, no solo una causa? No pasa nada, podemos seguir añadiendo causas. Voy a volver a escribir el mismo juzgado, el mismo año, añadir. Solicitud procesada con éxito. Tengo añadida dos causas. Si ven que han cometido algún error, perfectamente pueden borrar en esta parte de aquí los datos introducidos, antecedentes borrados con éxito. Ahora debemos dar clic en el botón de enviar. Este paso únicamente consiste en revisar que todos los datos han sido introducidos de forma correcta. Luego tenemos que confirmar. Inmediatamente que le den al botón de confirmar, van a recibir un mensaje que el trámite ha sido realizado correctamente. Van a tener un número de registro de solicitud y un identificador. Con ese identificador pueden escribir al registro electrónico del Ministerio de Justicia para consultar cómo va su trámite. Pero les comento que aproximadamente hace cuatro meses realicé una cancelación de antecedentes penales. El Ministerio de Justicia tardó un poco más de dos meses en realizar la cancelación. De igual forma, mi amigo recibió varios días después la notificación del Ministerio de Justicia acerca de la cancelación de los antecedentes penales. Es por ello que les aconsejo que monitoricen en mi carpeta ciudadana a través de la solicitud del escrito de ausencia de antecedentes penales. Si no saben cómo realizarlo, les dejo un vídeo de cómo hacerlo. Es muy sencillo. Hasta aquí mi tutorial de hoy. Muchísimas gracias y los invito a suscribirse a mi canal. Soy Magaly Gómez.